Si vosotros bebéis agua de esta fuente, es seguro, seguro que vais a volver a Barcelona. Así que en algún momento tenéis que ir y beber agua. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a entrar también dentro de la ciudad romana, dentro de la parte más, más, más antigua de Barcelona. Esta es la catedral de Barcelona, es la catedral principal de Barcelona y está dedicada a Santa Eulalia. Santa Eulalia es la chica que tenéis arriba, encima de la catedral. Es una catedral gótica, pero toda la fachada es de solo hace 100 años, es bastante nueva, ¿vale? Las piedras grandes son de la muralla romana, de la época romana. Y veis que hay piedras más pequeñas de la muralla medieval y también de un palacio que ahora vamos a ver. Y ahora vamos a entrar en este edificio. Dentro de este edificio hay cuatro columnas de un templo.